A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, Virus, he subido un nuevo vídeo. ¿Qué tan raro es un McDonald's en Japón? ¡Let's go! Ya sabéis, chicos, si os gusta el contenido, darle un buen like para seguir apoyando estas reacciones que hago. Suscribiros si te olviden o no estáis, darle a la campanita para no perderos nada. ¡Ey! No me enrollo más. ¡Vamos a ver el vídeo! A ver la mezcla, ¿eh? De los dos. No me lo podría estar creyendo que esto te venga con Javier. Y luego, esto que yo creo que es... A mí, de momento, lo primero que he visto no me gusta. ¡Anko mitarashi! ¡Qué bueno esto, eh! ¡Pum! Nos colamos en Tokio. Joder, Tokio, ¿eh? Uno de los destinos... Si te fijas, está señalizado por donde se tiene que entrar el vagón. Es decir, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Y tienes que dejar justamente esta parte vacía para que la gente cuando se abra la puerta salga por el centro. ¡Otro rollo, eh! ¡Otro rollo! Con esto, nos subimos al tren y pusimos rumbo a Ryogoku. Un pequeño barrio situado al lado del río Sumida. Ryogoku parece que está sacado de un anime, pero precisamente aquí es donde nacen los luchadores de sumo. Con sumo cuidado. ¡Sumo-sama! Como Luisito nos acaba de comentar, estábamos en el centro histórico del sumo. Vimos estatuas de luchadores, manos estampadas, un dojo, al César Córdoba japonés y a un tío con kimono. Pero no estábamos aquí para eso, sino para comprobar qué tan raro y qué tan rico es un McDonald's en Tokio. ¡Raro seguro! En cada país suelen adaptarlo de una manera distinta. Como vimos en el vídeo de México, había ciertas hamburguesas que llevaban pícate e incluso tú podías pedir una salsa que llevase picante. Claro. Por si acaso no te picaba, ¿no? Aquí en Japón. A ver, nosotros quiero bueno que en España tenemos la de jamón serrano y la de chorizo. Los mexicanos son full de estructores porque te ponen una hamburguesa que pica de puta madre y ellos te van a decir que eres una niña que no aguanta nada. No, es más, las niñas de México aguantan más que tú. Una niña de 12 años aguanta más que tú. Y por si acaso no te pica, le puedes pedir a un salsa picante aparte. Otro rollo. Está brutal. Hemos llegado ya a la mayoría de los sitios para entrar. Te tienes que poner la mascarilla. Hemos esperado un poco porque literalmente estaba a reventar. Así que bueno. Bueno, de hecho, a ver, en Japón y China, ¿no? Bueno, los demás países no lo sé, pero sobre todo aquí te tienes que poner, o sea, bueno, te tienes que poner, ¿no? Pero de normal la gente se pone la mascarilla cuando está mala y tiene una gripe o a lo mejor simplemente tos. O sea, esto lo llevan haciendo desde antes del coronavirus. Entonces, me parece que no es obligatorio, pero en ese aspecto sí que son muy responsables de estoy malo, mascarilla. Antes nos reíamos, ¿eh? Y ahora, ahora ya no nos parece tan gracioso. Bueno, vamos a ver menos creo que lo pueden servir hasta la parte de las dos. Tenemos doble cheeseburger, big mac, teriyaki macburger y tenemos teriyaki, también de chicken. Estos, de primeras, es totalmente distinto. Estos son el samurai mac. Esto es el happy meal o la cajita ferri. Aquí no tienes la famosa caja feliz porque te lo ponen separado. ¡Ah! ¡Mal! No se puede jugar con la ilusión. Luego por aquí, lo que vemos totalmente distinto. Este de aquí me llama muchísimo la atención. Esto, si no me equivoco, creo que son langostinos. Tenemos también... ¿Qué? ¿Cómo? Luego tenemos macflurries, pancakes, la malteadita. No, malteadita no. Mezclay, mezclay. Una hamburguesa de langostinos. Te loco. Spicy, solo picante. Es decir, si te gusta el picante, esto es muy clave. Esto, mira lo que estaría al final. Yo... Aquí lo difícil va a ser pedir algo para que nos entiendan que no sea señalando con el... One. One. ¿Y el Happy Meal cómo se llama aquí? Esto de aquí te llama la atención. Vamos a probar las patatas y luego el juguete que pillamos. ¿La película o el coche? ¡Otro rollo, eh! La peli, la peli. Let's go. Superado. Tengo un inglés del McDonald's que flipas. Sí, One. 420 yenes. Eso al cambio es... ¿No lo podemos esperar arriba? ¿Seguro? Sí. No estoy muy seguro de eso. Me parece... A ver, no sé lo que han pedido, pero 23 pavazos... Cuidado. Han dicho que digo... Si se han pedido cada uno un menú... Me parece bien. No me lo podría estar creyendo. Maybe... Oh, no. Sí, lo tenemos justamente aquí. Pendejo soy... De repente bajo y me empiezan a señalar... A ver, no está mal. Lo veo un precio bueno. Está bien. Está muy bien, hombre. Mira si tienen tres bebidas, dos patatas, cuatro hamburguesas. Está perfecto. Sí, la ninja. Claro, pero esta... Es que me creía que habían pedido un menú cada uno. Claro, a lo mejor un menú te vale 8 euros, 9 euros, si te lo pides grande 10 euros, te puedes gastar máximo 20 euros, ¿no? Claro, aquí eran casi 24. Tampoco sabía lo que habían pedido, pero no veo nada mal. El precio para dos patatas, cuatro hamburguesas, ¿qué más habían pedido? Se ha pedido un Happy Meal, me parece también, Mira, mira, mira. Para que pase, ¿no? Tú le damos a Checkout, te lo puedes pedir, Table Delivery, para que te lo sirvan directamente a la mesa. Aquí tenemos esto, le damos a... Sí, esto, sí, esto aquí también está. Ya está pedido. Tardaron 20 segundos en pedirlo. Usted, mira el pedido. Mira, ¿sabes por qué es esto? Que cuando llegas a la parte de abajo, se dobla, y así llegas hasta la parte de abajo. ¡Ah! Hay una tradición. Otro rollo. Tío, soy el único que le pasa que ahora las pajitas que hacen, que ya no son de plástico, son como de papel. Soy el único que piensa que es una puta mierda y que el McFlurry o el Kim Fusion o donde sea, McDonald's, Burger King, no lo sé, me da igual. Que ahora, que no es, o sea, que la cuchara es como de madera, ¿no sabe cómo diferente? ¿No sabe cómo diferente y os corta un huevo el rollo? A mí es que me pasa, de verdad, me parece una puta mierda. Que sé que es por el medio ambiente y lo respeto, pero yo lo prefería de plástico, en serio. Las patatas dos veces y ya puedes empezar a comer. Hay una tradición que dice que primero tienes que empezar por el postre. ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Me cago en mi pino! ¿Sabes? ¿Otro muerdo más? No, hombre, no. El postre para el final. Está bueno, pero es que el sabor me sabe como un poco canela y la canela y yo no nos llevamos bien. Este, se lo dejamos por el pantalizo. Esto viene en el Happy Meal, o sea, en el Happy Meal puedes pedir... En Japón casi nadie hace ruido en espacios privados, por eso veréis que hablo un poco más bajo. Ya, vale. Son respetuosos a tope, ¿eh? Estoy flipando. Mira lo que te... O sea, joder, eso en el Happy Meal... Un almanaque de peces. Un almanaque. Vale, continuamos. Los edamames, yo creo. Además, tienen buena vinda. ¿Qué es esto? No me va esto, ¿eh? Como muy colorido. A mí no me va. Contraste amarillo maíz con el edamame que están hechos al vapor. ¿Pero eso qué es? A ver la mezcla, ¿eh? De los dos. No. La verdadera mezclaída. La verdadera mezclaída. ¿Qué pasa? Que está el vapor, tío. No me va, ¿eh? A mí... ¿Qué es esto? Esta de aquí que no sé exactamente qué es. No voy a comerme todo porque si me como todo detonaría el váter y yo creo que al pan a Juan no le apetece. ¿Esto? Esto tiene que picar. Pica al entrar y pica al salir. Sencillo. Filete de pollo. Cuidado. A mí con las alitas del KFC tengo una experiencia malísima. Porque hay un cubo que viene nueve. Nueve alitas. O sea, si tú te comes tres o cuatro que me parece que es lo que venía en una ración de estas aparte no pasa nada. Pero después de comerme nueve alitas picantes del KFC que tengo que decir que sí que pican hostia para salir. Pegado así a la taza del váter, ¿eh? Haciendo ventosa. Cuidado. Y a nivel de picante sí, yo me lo imaginaba que tampoco iba a ser como en México, hombre. Uf. Madre mía. ¡Tengo el culo abierto! Ahora mismo. Hostia, qué rico, ¿eh? ¡Wof! ¡Dios! Tengo el culo abierto. No he comido. Son casi las dos. Teriyaki, qué rico. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. Me lo creo, me lo creo. Pero, ¿cómo está tan bueno? Bro. ¿Talemapsa de cómo me la hago? Siempre operativa. Ahí está, de aquí. Yo creo que me va a gustar porque a mí los langostinos me flipan. ¿La de langostinos? ¿Qué almacena la unidad de hamburguesa? A mí el marisco me gusta mucho, ¿eh? Salsa con cebolla por el otro lado. ¿Dónde están los langostinos? Yo no los he visto. Aire y un muerdo generoso. Pues ve. ¿Pero dónde están los langostinos? Gambas. ¿Qué? Esto está que te cagas, te lo juro. Muy, muy bueno. ¿Está dentro de la hamburguesa o estoy completamente borracho? Me lo creo, me lo creo. Dios. Tengo el culo muy abierto ahora, ¿eh? Bueno, esto es lo normalito. Normalito. A ver, es que después de haber comido la de teriyaki y la de gambas. Sí, esto será como como los palitos pescanova, ¿no? Me imagino que será esto. Es cuadrado. Aparentemente pepinillo, queso, porque hay una que la puedes pedir con queso. Y luego esto que yo creo que es pescado. Sí, será eso, ¿no? Pues yo ahora me lo comía todo, ¿eh? Brutal como estas, ¿no? Claro, es que si has pasado de las más tops a estas... Es algo... Es que no sé qué era. A ver qué tan rico está esto. Esto lleva nata. De primeras la nata no me gustó, pero vamos a probarlo. Hombre, un poco una guarrada de mezcla, ¿no? Es un sabor raro porque se mezcla con la nata. Claro. La parte de abajo, que está como gaseosa, porque es como gaseosa. Más, la nata le da un sabor raro, pero está cool, está chido. ¿Puede ser de manzana? Yo creo que es gaseosa de manzana con nata, tío, por encima. No, no, es fanta. ¿No es fanta melón? No. Ah, puede ser melón. Pone que no contiene nada de zumo de frutas. Y lleva melón. Valoración. Fresco. Bueno. No acuerdo que he pedido esta. Esta no sé lo que es. Mira esto. Esto tiene muy buena pinta. No sé lo que es. El panecillo es distinto, ¿eh? No sé lo que es, pero es que ahora mismo me metía por el culo todo esto. Tiene abajo esto, que tiene que estar increíble y le vamos a dar un muerto con el B. Me duele porque posiblemente tengamos un top 3 aquí. Teriyaki y gambas creo que son las mejores. Mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Qué era lo otro? ¿Qué era esto? Ah, huevo. ¿No? Ha dicho huevo, ¿no? Es un sazonador que lo echas dentro y le haces el saca-saca. Eh, viene aquí un Pac-Man. Míralo. Se ve ahí. Aquí abajo. No sé si llega a enfocar la cámara, pero esto es un Pac-Man. Igual será porque hay que cortar. No me lo creo. Efectivamente, donde estaba el Pac-Man es donde hay que cortarlo. Ah, la verga. Otro rollo. Vamos así todo. Queso de cheto. Buah, esto tiene que estar buenísimo. ¡Aaah! Es una caja de pollo recubierta de... ¡Aaah! Eso, ¿eh? Quiero comer mierda ahora mismo. No se mezcla bien el sazonador. ¿Va la oración? Quiero pedir algo. McDonald's o Burger algo. Los nuggets. Unos nuggets básicos. Bueno, nuggets normales y corrientes, ¿no? ¿Cuál hemos pedido? Ahora mismo te lo voy a decir. A ver. La salsa era... Jutsu shichimi. Chiles. Cáscara de naranja deshidratada. De momento... Sésamo negro. Sésamo blanco. Espera que me está cortando la línea. Perilla. Perilla. Pimiento sanzo. Jengibre. Y cáscara de yuzu. A lo mejor es tan complejo que está bueno. No. O no. A ver, ¿qué es? Tío, todo lo que han pedido por 23 pavos... Está puta madre, ¿eh? O sea, creo que está hasta más barato que aquí, ¿eh? Nada, ¿no? Tampoco. Está demasiado acuoso. Hombre, esto es líquido. Ya, pero... ¿Se ha puesto... ¿Se ha turbiado? Este es el apple pie de manzana. Yo personalmente, siendo la receta, tiene que saber igual. ¿De manzana? Mmm. No, a mí no me convence. No me entra. No me entra. No me entra. Al tarifa. Ay, ay. Recuerdo directamente para España. Tarifa. Va para ti. Y yo, si tuviese que dar una buena canción, creo que pondría... Japón, México y España en ese ranking por ahora. En un futuro, si seguimos viendo más, pues os iré diciendo. Iremos viéndolo y nos vemos en la próxima. Peace. Hoy os traigo un McDonald's en Japón. ¡Qué bien lo hace el hijoputa! La verdad es que no me entra un McDonald's a las once y media. Está chido, está cool. Hostia, cómo lo ha creado el cabrón, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que no me ha sorprendido que se vean cosas extrañas, ¿no? En Japón, pero bueno, yo creo que en China pasaría exactamente lo mismo. Ahora, la hamburguesa de teriyaki y la de gambas. ¡Dios! Yo creo que tiene que estar... A ver, para la gente que le gusta el chino y, o sea, la de teriyaki yo creo que se va a molar también. Y para la gente que le gusta el marisco y tal, sea muy fan. A lo mejor de, pues eso, del marisco, de los remozaditos y tal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle un buen like para seguir reaccionando a vídeos. A ver si nos trae más vídeos por allí, por Tokio. Y, pues, seguimos viendo por Japón, en general, donde vaya. Poco más que añadir, chicos. Suscribiros si todavía no estáis, estáis de la campanita para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!